Don Álvaro les va a hablar sobre el homicidio ocurrido el martes en el sector de Guadalupe y él va a explicar sobre un video que se va a comentar. Muy buenos días. Como podemos recordar, el pasado martes 20 de junio, al ser aproximadamente las 5 y 20 horas, se dio un homicidio en el sector de Guadalupe, Goicochea, propiamente frente a la municipalidad local. Donde falleció un masculino de 23 años, de nombre Bayron González Fallas, persona que una vez que fue abordada por cuatro sujetos que viajaban en dos motocicletas, quienes le dispararon en aproximadamente, al menos en 18 ocasiones, ya que se recolectaron esa totalidad de casquillos en el sitio del suceso. Esta persona corrió o buscó auxilio con sobrevida y falleció en la entrada del centro semi-institucional, donde pernoctaba en razón de que cumplía una medida o una pena por un delito contra la propiedad y que era su segunda noche que estaba bajo este régimen semi-institucional. Lo más importante y que queremos hacer mención el día de hoy es que contamos con algún recurso o elemento indiciario tecnológico audiovisual que es importante para solicitarle a la ciudadanía su cooperación, su colaboración a través de nuestra línea confidencial 808.000 OIJ, 808.345 y que ellos, que la ciudadanía nos colabore con elementos importantes. Como podemos indicar, el video es claro, donde se da el ataque de las cuatro personas, específicamente de los dos pasajeros traseros de las motocicletas y que le disparan en varias ocasiones a la persona hoy fallecida. Esta persona, también es importante mencionar que aparte tenía el alias de Cobra, vecino de la León 13, presentado desde enero del 2012 a junio del 2017 ante los tribunales de justicia en cinco ocasiones por delitos contra la propiedad, resistencia y aportación ilegal de arma permitida. Y que lo más importante es que se observan varios detalles en este video. Información a la ciudadanía en cuanto a la posible ubicación e identificación más detallada de las dos motocicletas. Como pueden ver, se ven varias características, que si bien es cierto, a pesar de que la cámara tiene buena resolución, alguna persona que tenga conocimiento sobre su ubicación, que tenga información, no sé, es muy importante. Y se observan también la participación de dos automotores, de dos vehículos. Uno, que de acuerdo a la investigación y a lo que se observa, es muy evidente su participación, que es un vehículo Hyundai-Jackson color negro, que toma, una vez que se da el ataque, toma contravía hacia el oeste. Y también contamos con un vehículo que, de acuerdo a la fase previa de investigación o a la fase previa de la planeación, que da vuelta en U, que se ve en el fondo del video, y que es un Toyota Hilux, creemos nosotros, color gris plateado, que llama la atención que en su costado derecho tiene un Norkel o un respirador artificial. Este vehículo se observa a la distancia, donde vira en U, una vez que las motocicletas van a abordar a la persona hoy fallecida. Estos cuatro elementos son importantes para nosotros. La participación, obtenemos como hipótesis policial dos vehículos y dos motocicletas, al menos, de acuerdo a lo que tenemos hasta hoy en la investigación. ¿Alguna pregunta respecto a Carlos Arguez? ¿Cuánto recorrió el consuelo de vida? Pude haber recorrido unos 50, 100 metros aproximadamente, hasta la entrada del centro de confianza, del centro semi-institucional, perdón. ¿Perdón, usted dice que tenía dos días de estar ahí? Era la segunda noche, bajo ese régimen, era la segunda... ¿Por qué el cárcel tenía? No, él fue una medida impuesta por un juez. Él no estuvo como en otro tipo de... No estaba cumpliendo otro tipo de pena, sino que directamente eso fue, según la información que tenemos en este momento, por el ente estatal, nos dijo a nosotros, o nos menciona a nosotros, nos informa que ese fue el tipo de pena, ir a dormir al centro semi-institucional. ¿Alguna otra consulta? Sí, ese... ¿Ese muchacho ha sido de alguien que también tiene antecedentes? Él es conocido como Cobra, igualmente tiene el alias de un pariente de él que tiene antecedentes también policiales. Sí, también corresponde a ese alias. Daniel. Sí, iba en ese sentido, licenciado, el perfil de esta persona, ¿y en qué consiste el delito de la propiedad? O sea, ¿en qué consiste ese...? El robo agravado. ¿Fue el robo agravado? El robo agravado, correcto. En tres ocasiones, de las cinco. ¿Y esta persona cuenta con trabajo? ¿Vive en la León 13 todavía? Él vive en la León 13 y no tiene ni trabajo conocido. Bueno, parece extraño que a una persona con un delito contra la propiedad lleguen dos motos, dos vehículos, los de disparo en indirecto, ¿qué presiona usted? Pues, comúnmente, dentro del ámbito delincuencial y de la experiencia de las investigaciones, la persona infractora muta, muta de tipo de delito, ¿verdad? Normalmente, siempre, como decimos, cuando son menores de edad o ya adultos jóvenes, empiezan con pequeños delitos contra la propiedad e incluso va evolucionando, como todo en el mundo va evolucionando, así también el delincuente muta y evoluciona hacia otro tipo de delincuencia, hasta incluso llegar al crimen organizado. Históricamente, eso se ve en todo tipo de delincuencia, principalmente en América Latina. ¿Presunciones que ya este crimen no es de robo agravado, sino de crimen? Evidentemente, por el tipo de ataque, por la cantidad de disparos, es un ajuste de cuentas. La hipótesis policial nos va a dar a nosotros la razón, en cierto momento procesal, para presentar ante los tribunales y tener ya un buen fundamento.